Y díganme que problemas tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rostro solo quiere formarse un mai A su play everyday Que afíquenme, salgo daño a caldienes y no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está rendido por el dios de Moisés Persigan a ese sino no creyentes Si fumo quenque vienen a por mí Si canto presidente vienen a por mí Mandan polidontes porque no conviene Que la gente con el can ya abra su mente Voy, tengo cosas que decirte A quien te renegan de la que ya chongelón y presente ¿Quién les ha dado poder para juzgar? Del mismo modo que me juzgan, juzgan o serán Y díganme que problemas tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rostro solo quiere formarse un mai A su play everyday Que afíquenme, salgo daño a caldienes y no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está rendido por el dios de Moisés Persigan a ese sino no creyentes Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda Y como se enleva tu alma Es una puerta al jardín de la calma Si quieres, puedo compartirla Siente el poder de la planta Salta como se abalanza por tu garganta Anulando negatividad Siente la presencia de su majestad Polar Siente confusión, manipulación, persecución, opresión Corrupción, destrucción, discriminación Siente la obsesión por tener a la nación bajo control Y después explíquemelo Quiero saber Que problemas tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rostro solo quiere fumarse un mai Díganme Que problemas tienen con la hierba del rey No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rostro solo quiere fumarse un mai A su play Every day Castíguenme Castíguenme Si hago daño a alguien y si no déjenme Se lo digo ahora no lo repetiré El cancha está bendito por el dios de Moisés Persigan al asesino y no creyente El cancha es de la tierra de Dios para el hombre Babilón persigue Hasta la esconde Uno solo fuma Manzana en ambiente Mientras militares queman montes Y no me sorprende Porque sé que hay intereses Desde empresarios a jueces Funcionarios cobran comisiones Por poner sanciones